Y en las misceláneas del 3 de abril del año 1860 en Nueva York, Estados Unidos, se inaugura un servicio de correos a caballo urgente denominado Pony Express. Esto se usaría para cubrir los territorios que van desde el río Missouri hasta la costa este de los Estados Unidos, unos 3.200 kilómetros. El sistema empleado consiste en instalar en el trayecto 160 paradas, una cada 20 kilómetros aproximadamente, para repostar y cambiar de montura. De este modo se consigue acortar en muchos días la entrega del correo. En el año 1860 conocíamos esto el 3 de abril y lo recordamos en las misceláneas. ¡Gracias!